a chicos hoy les tengo una sorpresa para aquellos que están buscando la casa perfecta para vacacionar un buen fin de semana o estás visitando nicaragua por primera vez y te gustaría un lugar tranquilo bonito y sobre todo elegante y diferente cuando estás alquilando una casa lo primero que estás pensando es espacio y comodidad pero también te gustan otros lugares donde puedes tener algo alguna actividad como por ejemplo esta hermosa piscina donde te va a encantar tomar el sol con este hermoso jardín tropical imagínate que qué riquísimo va a estar súper relajado además los ambientes se conectan muy bien el sol y la ventilación de este lugar es increíble además de eso la privacidad que es algo que siempre estamos buscando cuando querés alquilar un lugar para vos y tus amigos me encanta alquilar una casa que esté totalmente equipada como por ejemplo mira qué bonita la zona del comedor que se conecta súper bien con esa vista hacia la parte de la piscina donde estoy seguro ahí la vas a pasar todo el día de lujo la conexión también con la cocina hace que el desayuno sea divertido casa zaragoza se diseñó especialmente para que la pases súper bien relajadísimo sin hacer absolutamente nada y además de eso que está cerca del centro de la ciudad de granada así que las actividades acá en tu visita al país o si estás viniendo de otra ciudad en nicaragua porque no este lugar me encanta estos colores en esta cocina espaciosa por cierto que hoy tengo a betty ya medio detrás de cámara así que gracias chicos por seguirnos en el capítulo de hoy es un capítulo que está diseñado para ustedes que están buscando esa casa que quieren alquilar los fines de semana y que puedan perfectamente traer a todos tus amigos y a tu familia el lugar como puede ver conecta súper bonito entre la cocina comedor sala y además de eso en él no en el mero centro pero es la vista especial es la piscina donde la vas a pasar muy bien si te gustaría hacer la reserva desde ahorita te voy a facilitar mi teléfono y correo electrónico me puedes llamar y decir carlos cómo hago para reservar esa casa especial porque mis amigos o mis parientes me están visitando pero si estás en el norte estás en el occidente y te gustaría cambiar de ambiente venir a granada ir las isletas pero definitivamente necesitas una casa que tenga todas las condiciones nos puedes encontrar en youtube y en facebook en tiktok y en instagram donde vas a encontrar el enlace y decir carlos me quiero quiero hacer un especial regalo o estoy pensando en esa persona especial y me gustaría tener un ambiente muy privado así que sigamos viendo el lugar me encantan mucho los colores y el ambiente las habitaciones estamos en el segundo nivel donde vas a notar qué bonito diseñaron los ambientes en este espacio por ejemplo donde tenés esta banca antigua donde puedes descansar relajarte sentarte un ratito también te va a llamar la atención el diseño del piso la verdad que poder disfrutar un lugar vacacional como esta casa depende mucho del diseño y el estilo pero sobre todo de la ciudad y la ubicación cada una de estas habitaciones tiene un estilo muy marcado un estilo marroquí también además que utilizaron varios elementos locales de nicaragua eso algo que vas a disfrutar sobre todo si te están visitando por primera vez a la ciudad y si has venido varias veces a granada y no has encontrado esa casa especial donde pueden estar un buen tiempo te voy a dar en el enlace y me puedes decir carlos esa casa quiero conocer rentas semanales dos noches mínimo puedes alquilarla perfectamente todo el fin de semana también la casa ya viene equipada con internet así que puedes perfectamente chequear tus correos estar conectados con el mundo exterior y a la vez pasar un ambiente relajado por ejemplo mira qué bonita esta habitación betty el color me encanta cómo arreglaron la cama utilizaron el mimbre todas tienen aire acondicionado esto sería un balcón que da vista hacia la piscina y girando aquí vas a encontrar esta otra habitación que una de mis favoritas precisamente porque tiene esta sección que es un estilo de balcón con la vista hacia la piscina y todo ese jardín que bonita las palmeras realmente la casa da esa sensación muy romántico una muy especial y además de eso tus amigos y familias que lo van a recordar esta habitación se siente super nice grande qué bonito el uso de la madera con el vidrio además estos arcos y sobre todo el tipo de diseño que están implementando la casa ya está lista te voy a dejar todos los contactos no dejes ir esta oportunidad porque ya vienen fechas muy especiales y seguramente tu hija tu hijo tu esposa o tu esposo están pensando en planificar un viaje muy pronto acá a granada y nicaragua así que no deje ir el chance porque la casa va a estar ocupada todo el tiempo estás listo para reservar tu casa son seis personas querés venir un momento acá a granada en nicaragua un lugar súper privado muy bonito el ambiente con una piscina jardín tropical aire acondicionado agua caliente con ambientes realmente muy elegantes te voy a dejar acá en la descripción del vídeo el teléfono y correo electrónico donde nuestro equipo de reservas te va a ayudar y a colaborar para que puedas quedarte ya a vacacionar acá en granada en nicaragua gracias a betty y amedo que nos han ayudado y a grabar este episodio especial para aquellos que están buscando alquilar una casa en fechas o en estos momentos que ya están visitando el país gracias por seguirnos en canal de youtube estamos creciendo todos los meses ya sabes nos puedes regalar ese like suscríbete y te quiero ver en la siguiente aventura y